Que eso es algo también súper interesante, porque por ejemplo, si tú trabajas con diseño 3D, tú puedes hacer tus propios avatares, es decir, tú puedes hacer estos avatares y venderlos en el marketplace de Decentraland. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este video, soy Jesucristo y hoy voy a hablarles de Decentraland. Decentraland es un metaverso parecido al de The Sandbox, al cual ya le hice un video. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por acá arriba porque está súper interesante, pero te recomiendo que lo veas después de que veas esto. Decentraland fue fundado en el año 2015 por Esteban Ordones y Ari Meilich, y ellos definieron a Decentraland como el primer mundo virtual de la historia que es propiedad de toda su comunidad, es decir, de todos los usuarios que integran esa comunidad. Un dato bastante curioso de sus fundadores es que Ordones y Meilich son argentinos, es decir, vemos aquí reflejado el potencial que existe en Latinoamérica con el tema de las blockchain, del tema de criptomonedas, se ve que en Latinoamérica se está creando una comunidad en base a todo el tema de cripto. Ordones estudió ingeniería de software y trabajó en Google como pasante, esto es decir, estuvo en Google como pasante, y luego de esto trabajó en BitPay, que es una cartera que a mí me gusta mucho porque es bastante descentralizada. Luego de este trabajo ya tuvo otros pequeños trabajos con blockchain, y después se integró a trabajar con Meilich en el tema de Decentraland, mientras que Meilich estudió neurociencia y economía en Nueva York, y cuando estaba estudiando empezó a ver todo el potencial que tenía Bitcoin, es decir, toda la libertad que te daba al momento de trabajar con blockchain. Por esta razón, Meilich entró en una casa de hackers argentina llamada Voltaire, donde conoció a Sebastián Ordón, y así empezó todo el proyecto de Decentraland. Para poder entrar a Decentraland debemos hacerlo a través de El Explorador, porque es un juego de explorador. Aunque existe un juego instalable, pero la verdad yo no lo he usado tanto, porque no me deja conectar a través de Metamask, que es como yo me conecto. Ahora mismo les voy a mostrar cómo entrar a Decentraland. Aquí estamos en la pantalla principal de Decentraland para entrar al juego, y vemos que tenemos dos formas de entrar, una como invitado, que es esta opción de aquí, y otra que es con una wallet de Metamask, que si no tienes una cartera de Metamask, te voy a dejar un video por aquí arriba donde te enseño cómo crear una. Bueno, aquí para poder entrar, yo por ejemplo en mi caso voy a entrar con mi cartera de Metamask, entonces le doy Continuar, escojo Metamask, y firmamos aquí. Y ahora empieza a cargar todo el mapa de Decentraland. Mientras va cargando recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle like a este video si te está gustando, y bueno, aquí entramos al mapa de Decentraland. Bueno, ya vemos cómo es Decentraland, como tal es un juego que está bastante, que aún les falta bastante, pero sé que en el futuro va a mejorar muchísimo. Entonces, lo primero que quiero hablarles es de las tierras, porque si se dan cuenta, igual que en Decentraland, si vieron el video, existen LANs. En total, en Decentraland existen 90.000 LANs, es decir, 90.000 parcelas NFT, y estas parcelas se encuentran dentro de la red de Ethereum. Existen diferentes tipos de parcelas, como son las parcelas individuales, que es como las mías, que yo tengo estas dos parcelas, ¿verdad? Son parcelas individuales, si se dan cuenta, dice Galería Cripto, y dice Creador Jesucristo. Y estas dos son mis tierras, es decir, son mis dos LANs individuales. También existen estados, que son como esta que está acá, que si se dan cuenta, no existen cuadritos, sino que es un conjunto de muchas LANs unidas, es decir, esto es un estado. Y también están los distritos, que en los distritos ya viene un conjunto de usuarios que están trabajando con una misma temática, por ejemplo, la temática de este distrito, se llama City Vegas, es decir, esto es un distrito de casinos, es decir, que tú puedes ir a este distrito y puedes jugar y apostar dinero real, porque se conecta a tu cartera, a tu wallet de Metamask, y puedes ganar dinero o perderlo. ¡Ojo! Además de eso, otras tierras que existen también son las plazas, que son estas que vemos en verde, y las calles, que son las que vemos en gris, que son estas líneas que conectan todo el mapa de Decentraland. Y tú te estarás preguntando, ¿y cómo me compro una tierra en Decentraland? ¿Cómo obtengo una tierra en Decentraland? Las tierras en Decentraland se pueden comprar en el Market, podemos ir a la sección de LAN, y aquí vemos todas las LANs que están en venta. Por ejemplo, todas las que están en gris, no están en venta. Las que vemos en rojo son las que tú eres dueño de esas LANs, y las que vemos en azul son las que están a la venta. Para comprar una LAN, es importante que tengas en cuenta que es como en la vida real. Mientras más cerca estés de, por ejemplo, la Plaza Génesis, que es donde generalmente nacen o llegan la mayoría de los usuarios, es decir, hay mucho, mucho tráfico en esta zona, y generalmente las parcelas cerca de la Plaza Génesis son muy caras. Aquí puedes encontrar una parcela en 200.000 MANA. ¿Qué MANA? Es la moneda que se usa para comprar los artículos que están dentro del metaverso de Decentraland. ¿Cuáles productos son estos además de las LANs? Bueno, existen los artículos cosméticos, que son los que usa nuestro avatar, es decir, el aspecto de nuestro avatar se rige por esos atuendos cosméticos, cómo se ve todo avatar. Y también existen los nombres. Tú puedes comprar un nombre para que nadie más lo use. Por ejemplo, yo tengo Jesucristo comprado para que nadie más pueda usar mi nombre, porque Jesucristo es mi marca. Yo no quiero que nadie tenga mi nombre. Bueno, yo compré el nombre de Jesucristo y nadie va a poder usarlo, porque es mío. Y esto sirve, esto es un modelo de negocio que tú, por ejemplo, sabes que vas a tener tu empresa y quieres trabajar en el metaverso. Bueno, puedes venir, comprar el nombre de tu empresa o de tu marca, y lo tendrás asegurado. Un dato interesante también es que Decentraland trabaja no solamente en la red de Ethereum, sino que trabaja en la red de Polygon, también es decir, en la segunda capa de Ethereum. ¿Por qué? Porque generalmente en la red de Ethereum, las comisiones de gas, es decir, el feed para hacer una transacción es muy costosa, mientras que en la red de Polygon no. Entonces, dentro del contrato de Ethereum, de que está en la red de Ethereum, se guardan los que son los nombres y las parcelas, es decir, las lands, porque son los objetos de más valor, es decir, los NFT de más valor. Y en la red de Polygon, que es más económica para hacer transacciones, se trabaja el tema de todos los accesorios para nuestros avatares. Que eso es algo también súper interesante, porque, por ejemplo, si tú trabajas con diseño 3D, tú puedes hacer tus propios avatares, es decir, tú puedes hacer estos avatares y venderlos en el marketplace de Decentraland. Por ejemplo, si yo entro aquí a colecciones y yo, por ejemplo, me quiero comprar estas alas. Esto es lo que está aquí, que se llama Refraction. Él hizo estas alas, es decir, hizo este artículo para avatares y cuesta 5 manas. Entonces, vamos a ir un momento y vamos a ver el precio de ese artículo, que son 5 manas. Bueno, aquí vemos que 5 manas son 3 dólares y de ese artículo solamente existen 1.000. Es decir, existen nada más 1.000 de esas alas. Entonces, si por ejemplo tú vendes, haces un artículo muy bonito como este, que de verdad está currado, se ve bien, ponte que él venda esos 1.000, que hasta ahora ha vendido nada más 20, sería más o menos, si los vende todos, unos 5.000 manas, que no estaría nada mal para, es decir, para haber creado algo como esto. Que está genial, que puedes generar ingresos si sabes de todo el tema de diseño 3D y toda esta cuestión. Bueno, ahí te lo dejo para que vayas estudiando y vayas haciendo cositas por ahí. Otra cosa que vemos en la página de Senta es el Builder, es decir, el constructor. Aquí, si por ejemplo tú tienes una tierra, aquí es donde tú construyes tu tierra. Aquí está cargando todos los artículos que están en mi galería. Entonces, tú puedes con el Builder simplemente, simplemente, por ejemplo, pones este artículo, aquí te sale una lista de todos los artículos que salen aquí. Y por ejemplo, yo quiero poner aquí un árbol o algo de Halloween. Bueno, agarro esta velita y la pongo. Ahí me sale, ¿verdad? Aquí está la velita. Y si la quiero mover, bueno, la agarro aquí, la muevo, la muevo para acá, la pongo por aquí, o la subo, o lo que sea. Entonces, es algo que no es difícil de hacer y que, bueno, cualquiera creo que podía trabajar con esto y hacerse diseños de estructuras bastante geniales. Y bueno, vamos a darles un paseíto por el metaverso. Este es mi galería. Lo que pasa es que no han cargado los NFT porque creo que ahorita hay un problema con las API. Pero es en general con todo el juego. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo todas mis redes sociales. Entonces, si, por ejemplo, tú me quieres seguir en Instagram y llegas a mi galería o me quieres seguir en Twitter o en YouTube. Bueno, tú simplemente vienes aquí, le das E e inmediatamente le das continuar y te lleva a Instagram y ya tienes como un acceso desde directamente desde Central a tus redes sociales. Y bueno, vamos a caminar un poco por aquí. Así les muestro el vecindario, por donde ya estoy. Si se dan cuenta, esa es mi galería y al lado tengo otra, no sé si es otra galería o no sé qué es. Pero bueno, aquí vemos varias estructuras que son de diferentes usuarios que las han construido. Y bueno, esta es como la avenida principal que si caminamos hacia el fondo vamos a poder conseguir la Plaza Génesis que es como el sitio más concurrido dentro del juego. Bueno, gente, y esta es la Plaza Génesis. Aquí es donde generalmente la mayor cantidad de personas llega al juego. Y la verdad es que se ve bastante bien. Está muy, muy, muy bonito los diseños que han puesto aquí. Todo el tema de los árboles, de las estructuras. Y así como se ha construido esto, tú también puedes construir cosas así en tu LAM. Hay unas que sí son un poco más complicadas que necesitan formación. Por ejemplo, mira, aquí está este usuario. Saludarlo. Epa, amigo. Mira, se parece a Canary's. Bueno, la cosa es que aquí es donde se acumula la mayor cantidad de personas. Entonces, mira, por lo menos aquí vemos un Trade Center. Bueno, me imagino que estarán precios de los mercados, de las monedas. Mira, aquí está el precio del Mana. Y bueno, es algo interesante que puedes ver. Mira, puedes agregar todo este tipo de cosas. Mana Price. Y bueno, mi gente, les dejo un videíto por aquí donde les hablo cómo ganarte 400 dólares en The Sandbox. Así que no te lo pierdas. ¡Gracias!